Buenas amigos que tal bienvenidos aquí a un nuevo videito por fin desde vuestro canal de Gaves siento no haber grabado vídeos en por lo menos casi en la semana pasada pero la verdad es que he estado enfermo y he tenido bueno y he tenido cosas personales que no podía grabar la verdad hoy vamos a hablar un poco del bardo's gate dark alliance vale que lo tengo aquí ya lo tengo ahí metido en el pc el juego tengo que decir que es multilinguaje así que no le importa que las instrucciones vengan en inglés lo puede comprar la versión de cualquier lado de aquí de europa ya que viene también español no así que bueno vamos a empezar nueva partida tengo que decir que este juego bueno pues fue pionero en pc no como todos sabéis un rpg y que bueno y aquí es más un action rpg que el típico de pc que bueno que lleva varios personajes a la vez y todo el rollo pero que tiene bastantes atributos el juego para ser más bien un hack and slash tipo gaule todo lo que es muy lineal eso sí tengo que decirlo es bastante lineal pero bueno lo una cosa no quita la otra estamos en un pedazo de juego no aventura porque la historia tampoco es que sea muy allá y bueno yo me termina este juego dos veces y os digo con dos personajes diferentes y no importa el personaje que se coja y os digo porque la historia termina igual y es todo igual ok lo que sí tengo que decir que claro varía el desarrollo de la historia ya que cada uno pues tiene sus propios sus propias habilidades no por ejemplo el enano pues es más de cuerpo a cuerpo la elfa es más maga y el otro es más a distancia no aunque el arquero es el único que podemos coger como de comodín no que puede un poco suplir las cosas que hacen los otros dos aunque todos pueden hacer de todo pero bueno digamos que el arquero es el más neutro no yo voy a coger el enanito vale y vamos a empezar la historia que vaya a ver ahora al principio para tirar la intro para no hablar porque como aquí hablan a no bueno ahora sale cargando y eso creo en la que hay o sea llegamos a un poblado nos roban y a buscar los ladrones ya está esa es la historia no en principio lo que pasa que claro ya va de un lado a otro de un lado a otro vamos a ir la intro y todo el rollo del pollo tus viajes te han dejado exhausto pero te fascina la vista de puerta de baldo es una villa de mito y leyenda un lugar en el que la fama y la fortuna aguardan a la vuelta de cada esquina ya ha oscurecido cuando entras en la ciudad que parece extrañamente desierta así que decides buscar alojamiento para la noche pero pronto descubres que la oscuridad también esconde riesgos y en un momento el peligro se te ha echado encima una presa fácil en efecto veamos qué es lo que hemos conseguido con nuestra pequeña emboscada alto es la guardia larguémonos de aquí sí pero llevémonos el oro deja el resto para la guardia estos malditos ladrones se vuelven más osados cada día que pasa parece que sigue con vida me da la impresión de que lo único que hicieron fue llevarse al gole con cuidado ha recibido un buen golpe esos ladrones que te atacaron se llevaron tu oro pero al menos sigue escondida están volviendo más osados cada día que pasa será mejor que no andes por la calle después de la puesta del sol no es seguro podrías encontrar refugio en la taberna de la elfa cantor no está lejos bueno pues esa es la historia del juego ahora entramos en lo que es ya la aventura atraído por una cautivadora voz llegas a la taberna de la elfa cantora es un lugar pequeño con una clientela variopinta y horribles trofeos dentro la voz cautivadora te envuelve y la gente guarda silencio mientras la canción les arrulla todos y cada uno de ellos parecen estar subergidos en su canto bueno no vea la muñeca como está ella eh tío bueno es muy bonita pero de donde viene la voz es el espíritu de una elfa tiene encantada esta taberna cantando noche así no vea la muñeca como se mueve y todo tío a ver por qué canta nadie lo sabe con certeza su espíritu ya se encontraba aquí cuando compré la taberna algunos dicen que canta a un amor perdido un soldado que murió defendiendo puerta de Valdur dicen que canta con la esperanza de que él oiga su voz y vuelva a casa pero eso no son más que rumores y habladurías te doy la bienvenida a la taberna de la elfa cantora ¿qué vas a querer? ojo me ha dejado tonto la tía esta colada vaya es melona vamos a ver esperaba que pudieras ayudarme una banda de ladrones me robó en la calle estoy intentando encontrarles o ¿qué es eso que hay colgado sobre la chetana? vamos al lío el que quiera ya introducirse introducirse en la historia del juego pues que que ya elija las opciones más informativa suena como si fueran miembros de esa cofradía de ladrones de la que he oído hablar tiene suerte de seguir con vida se rumorea que son los responsables del asesinato de dos guardias y de la desaparición de varios ladrones de la antigua cofradía bueno en la cofradía de Frank Herrera es no, eso no sabe dónde puedo encontrar a estos ladrones aquí ¿por qué las alcantarillas, hija? vale, de acuerdo ¿cómo puedo introducirme en las alcantarillas? en el sótano de esta taberna hay una entrada a las alcantarillas la bloqueé hace mucho tiempo antes de que empezara la guerra de cofradías a ver ¿podría utilizar la entrada? venga ya, coño bueno existe un inconveniente a este, David ahora que lo pienso puede que podamos ayudarnos mutuamente ya empezamos, a ver vamos a ver ¿qué quiere decir, hija? bueno, tuve que cerrar el sótano a causa de la tremenda cantidad de ratas que apareció de repente ahí abajo líbrame de ellas y te daré la llave de la entrada a las alcantarillas y un poco de oro para ir tirando ¿qué me dices? venga, trato eso está muy buena pero yo a mi amiga la antigua amiga mía de la taberna del juego de Drácula no la cambio con nada está más buena que esta trato eso la puerta del sótano está cerrada así que tienes que conseguir que hizo en el que está en aquella esquina bueno iré a hablar con él venga que tengas suerte y cuidado con esas ratas algunas de ellas pueden ser peligrosas cuando están acorraladas vale, está bueno bueno, vamos a hablar con el tipo este con Ethan o Ethan te doy la bienvenida camarada te vi entrar menudo chichón tienes ahí ¿qué puedo hacer por ti? la camarera dijo que tenía en la llave así es cerramos con llave la puerta del sótano cuando las ratas empezaron a apiñarse ahí abajo ¿la necesitas para algo? ahora me he pedido cerrar el problema de las ratas está bien necesito entrar en esta bueno ¿qué sabes? no puedo me robaron todo mi dinero mientras se recuperaron me quitaron vale las ratas no me preocupan dame la llave cojones bueno pues vale no digas que no te he avisado aquí tienes la llave del sótano no tardes demasiado o tendré que bajar a por ti y antes de que te vayas toma esta daga no es gran cosa pero puede que te venga bueno muchas gracias tío bueno una daga perdón bueno vamos a ver bueno con el stick izquierdo manejamos al personaje como veis vale y con el stick derecho o mandito derecho pues movemos la cámara ¿no? si pulsamos el stick derecho o el R3 como se llame pues la cámara vuelve a su estado original a ver aquí pausamos mira aquí tenemos el menú de los atributos fijaros aquí salen las armas aquí las armaduras o escudos supongo no sé aquí estarían las pociones o más ya creo aquí bueno aquí vemos la información de nuestro personaje ¿no? fijaos que ahí tiene fuerza ¿verdad? el exterminador de rata estas son las misiones ¿vale? y aquí es donde ponemos los atributos fijaos esquiva aguante dureza embestida precisión apuntada fuerza apuntada o sea estamos hablando de play 2 lo sé que quizás es una consola que a lo mejor en atributo podría haber puesto más ¿no? o menos no lo sé pero tened en cuenta que estamos hablando de o sea de un juego que gráficamente ya os digo que vamos bajar la bodega ya os digo que este vídeo no hace justicia a como se ve el juego ya que se ve mucho mejor de lo que lo estáis viendo echarle un vistazo en serio y y por supuesto a ver aquí saltamos vale a ver subí la ah vale y como me va diciendo y el nivel gráfico aunque se vea de lejos así desde arriba y no tengamos zoom ni nada ahora tenemos tenemos un minimapa que es aquí ¿vale? pues vamos a dejarlo puesto vamos a romper todo lo que podamos porque en cualquier lado nos puede haber pociones o cualquier rollo o a lo mejor alguna monedilla o cualquier historia vale a ver aquí hay algo dos de oro vale y bueno y como me va diciendo vamos a ver la cámara bien eso es y como me va diciendo gráficamente el juego aunque se vea desde arriba como habéis visto cuando hablamos con un personaje que directamente vas abajo así y enfoca y todo eso eso era en verdad aunque mira 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 el agua mira el agua no me ha acordado del agua y yo parece mercurio tío que guapa que flip tío mira gráficamente es una pasada el juego tío bueno a ver espada corta vamos a ver vamos a ver vamos a ver ahora las espadas en las armas esta C1-2 y esta C3 vamos a equiparnos con esta si hacemos ya más daño y bueno pues es el típico como veis aunque al principio sea un poco lentillo porque es normal estamos en la primera misión y todo el rollo es el típico juego ha sido un RPG pero bueno ya os digo que al ser tan lineal no sé si considerarlo más un hack and lash como he dicho antes que no sé hack and lash creo que se dice ¿no? hack and lash mierda que me van a matar las putas me voy a tomar una poción de esta a ver eso es lo malo que me equivoco a ver poción de cura de curación este inventario y pulsar ah vale mira pulsando red 2 curación vale o sea que salimos de aquí y se pulsa red 2 oh mira me curo guay bueno gráficamente ya he dicho que juego una pasada es que me muevo tío porque a ver las pociones de retirar son muy útiles pues te ah vale mira estas son unas pociones que si te las tomas ¿vale? pues te llevan digamos al punto más cercano que no hayamos visto evidentemente que no haya peligro o sea que que no haya enemigos ¿no? puta rata entonces son como o sea pociones de retirada que se llaman ¿no? son muy útiles ya lo digo muchas veces no tenemos escapatoria del enemigo y cogemos nos la tomamos y desaparecemos ¿no? a ver si consigo claro que después de esto me dará la llave de las alcantarillas y bajará las alcantarillas pero si me gustaría poder salir al exterior para que vea ahí el exterior del juego como se ve toma ratuna bueno tengo que decir que el sonido del juego el sonido a pesar de que casi toda la música o toda la música del juego es orquestada tengo que decir que durante la acción a no ser que sean puntos muy puntuales valga la redundancia que hay 15 ratas mira es casi todo música de ambiente o sea que eran 10 ratas nos tomamos una poción vamos a abrir el baúl dos moneditas vamos a romper esto pero se digo que verá la aventura es muy progresiva empezamos buscando los ratones iba a decir los ladrones y en realidad ya después cuando ya se va poniendo la cosa algo no mucho porque algo más interesante pero bueno la típica trama que vamos descubriendo que ya los ladrones no son solo ladrones pero bueno ya eso no voy a espolear y ya eso lo voy a hacer de mismo bueno los FX de sonido que estaba ya con el sonido y me he ido de nuevo a lo que es la historia del juego los FX de sonido es bastante o sea digamos no son malos tampoco son obras de arte son o sea ajustos o sea las espadas suenan bien los arcos suenan bien las hachas suenan diferentes los enemigos cuando le pegamos pues se quejan o sea los pasos cuando pisamos agua a zonas diferentes es decir en FX está está bien a ver la rata completada vuelve a la taberna para recibir una recompensa de alí así como la llave de las cloacas si has encontrado alguna poción de retirada utiliza para el menú de pausa esto llegará de vuelta a la taberna vale bueno pues vamos a abrir este cofre mira el escudo vamos a cogerlo y vamos a ponerlo el escudo está aquí eso es eso ya tenemos el escudito y coño para que me salgo vamos a usar una poción de retirada que es esta equipar desequipar bueno supongo que la tengo equipada ¿no? digo yo ¿cómo me la tomo la de retirada? no esta es de no sé cómo tomarme la poción de retirada loco poción de retirada ¿cómo me la tomo equipar desequipar? a ver dejada ¿vale? ahora la cojo no sé cómo tomármela tío no sé cómo tomármela a ver si es aquí eso no es que no sé cómo tomarme la la poción de retirada no sé cómo es tío a ver mierda que hay aquí enemigo mira una eso que es como un hay que quitar más para el ojo vamos a tener que ir al bar andando tío porque no me acuerdo de cómo es la poción de retirada tío me he tomado otra poción de esta y no la de retirada nada bueno voy a ir al bar para no servir tan largo y ahora nos vemos bueno pues estoy subiendo las escaleras del bar sale cargando y bueno vamos a es que no me acordaba y para no mirar ahora el manual y todo el rollo de cómo se toma es que me tenía que haber fijado la verdad pero como soy un poco tonto pues bueno vamos a hablar con Ali o la tetona en el sótano no, no lo he visto no te preocupes Ali me he encargado de todas las ratas así que es probable que solo esté perdido lo encontraré gracias pero antes de que te vayas toma estas monedas por favor oh monedas calentitas aquí tienes la llave de las alcantarillas ten cuidado ahí abajo seguro que en esos túneles hay cosas peores que ratas de alcantarillas tendré cuidado gracias Ali me ha dado monedas calentitas consigue la llave de la puerta de las colas que obtiene 75.000 y 200 puntos de experiencia bueno la X esa que nos ha salido ahí es que hemos subido de experiencia aquí tenemos un punto esquiva dureza bueno lo que está en green no lo podemos poner no sé por qué porque a lo mejor ah no sí 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 coño no o no no sé a ver nada no podemos ponerlo a lo mejor a lo mejor que el enano pues tiene algunos algunos atributos que atributos cada personaje que no que no puede no puede tener ¿no? bueno vamos a darlo en los golpes críticos las probabilidades venga a él me gusta crítico de vez en cuando venga listo vámonos y volvemos a baja para abajo otra vez cargando y vamos a buscar al loco este a dónde se ha metido ya por aquí por lo menos no hay rata mira el agua tío el agua es guapísima tío el efecto de agua de este juego hay una segunda parte que lo tengo pirata pero os juro os juro que no lo he jugado todavía con lo que me gustó este y no lo he jugado todavía y lo tengo pirata y tengo que jugarlo y como me guste porque yo hasta que no juegue el pirata no me voy a comprar el otro y como me guste lo tendré que pillar a mí porque la saga esta o sea la saga esta este título me gustó mucho o sea me gustó mucho de hecho ya he dicho que me lo terminé dos veces con dos personajes buscando la posibilidad de que tuviera otro final o otras cosas diferentes con otro personaje pero no entonces sí que no tengáis si os gusta el juego para terminaroslo una vez no como he dicho ya no tengáis miedo que no no pasa nada si no lo termináis con otro personaje que se vaya a quedar igual ¿vale? no sé si guardad la partida por si acaso vamos a guardarla para que me maten para no tener que joder mira que estoy llevando ahora de juegos por delante de Mega Drive de Play 1 de MSX estoy enganchado ahora de de PS2 mira toma o sea que no me quiero de verdad que no me quiero enganchar y sobre todo en un juego que ya he jugado pero es que como me gustó tanto de verdad bueno quizás a muchos de ustedes nos gustó pues bueno pues nada pues pues voy a ir a otra cosita vamos a ver las de esto porque tengo espadas por allá a ver este escudo protege 2 este escudo protege 2 vamos a equiparnoslo eso es y estos guantes protege 0 valen 24 y no tengo guantes así que nos los vamos a poner no 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 pero me he quitado esto 0 1 ah bueno pero es igual los guantes que los otros ya esto es por estética es que protege lo mismo los brazales que los guantes así que bueno y las armas vamos a ver esta hace de 1 a 4 así que nos equipamos esta y sigamos sigamos por aquí partiendo baulito este gameplay me da igual que dure la verdad porque me lo estoy pasando bien aunque muchos digáis coño pero si el juego es ir avanzando para adelante bueno y que que quiere que te diga me he dejado ya traer alguna poción creo mira ahí viene es que lo único de lástima que el juego en las zonas estas no tenga zoom porque me gustaría hacerle zoom a esos vicios para ver como son de cerca son como ratas vestidas parece ¿no? como con ratas con camisetas otro baulito y se me olvida darle la verdad se me olvida darle al cuadrado para coger las cosas vamos a ver que me ha dado a ver y la flecha hacha de batalla 2 a 6 vamos a cogernos el hacha pero nos quita el escudo porque es de dos manos e igual me quedo con el hacha a ver toma ya bueno vamos a ver si llegamos a donde está el pavo y como bueno vamos a seguir la música como ya dije música de ambiente wow ha explotado ahí un puto barril y bueno aquí tenemos arañas que no pueden faltar en un juego de RPG las arañitas de los cojones uy 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 que estas arañas quitan mucha vida y bueno aquí parece que hay otro punto de guardada no voy a guardar tampoco estoy tan lejos el cofre más flechita y bueno cargando parece que hemos entrado en las alcantarillas supongo supongo que será eso no sé o será una zona ya que si vamos a ver que es esto que habéis capturado una rata de alcantarilla no le hagáis daño Lord Santam querrá hablar con él y tendrá que gozarte de que el fete ya saludo oh estupendo te estaba esperando recibiste el paquete de parte de Lord Santam si en efecto lo llevo encima sabes cuál es su destino me dijo que lo llevara a las criptas y lo dejara allí en el interior de la cámara de las cenizas espléndido la entrada que buscas está a un nivel por debajo de las rejas de las alcantarillas no dejes que nadie te vea entrar en el templo y haz exactamente lo que se te ha dicho ahora ponte en camino volveré a por el prisionero más tarde vigilarlo bien no me jodas que tengo que pelear con el tío ese ahora tío yo no sé si mi muñeco estará bien para para pelear con ese bueno vamos a girar el giro de la cámara como veis es muy suave pero puede ser que muchas veces pues joda porque claro mientras giráis no podéis darle al botón de la X ya que estáis girando con el botón que pulsáis joder las putas ratas estas tío bueno hemos hablado para ir analizando así es que no os voy a engañar quiero hacer este vídeo así para hacerlo rapidito porque no he podido grabarlo antes y digo como haga un vídeo un análisis más gameplay como los anteriores me va a llevar mucho tiempo y no iba a poder subir el vídeo por lo menos hasta yo que sé doble de tiempo entonces aquí hay doble puerta para que veis una rata dos o tres vamos a ver una poción que tengo poca vida eso y abrimos esto eso y por eso lo he hecho así ahora entonces bueno que hablo de la jugabilidad bueno la jugabilidad prácticamente aunque esté jugando yo más o menos la estáis viendo lo único más complicado que sea del juego sea apuntar a los personajes digámoslo que a lo mejor das el golpe en el aire pero bueno otra poción me lio la vuelta es lo único más complicado así en principio del juego después por lo demás es todo muy o sea al tener mapa ahí ya así tan como diría yo o sea en plan transparente pues la verdad es que no molesta y ayuda mucho los tiempos de carga son sobre todo cuando pasamos de una zona a otra cuando va a salir un video como habéis visto esta puerta no la puedo abrir no sé si esta rata que está aquí la puedo matar y mira el fuego te quema mira cuando pasa por los hartos y bueno tirar de la palanca vamos a hacer la palanca bueno vámonos a pelear pero aparte que quiero ver antes a ver si aquí hay algo cojones vamos a ir a la cámara a ver esto es lo que yo digo mientras la giro aquí no hay nada pociones y pociones yo hago así como para ver en vez de ir a la cámara hago así bueno de verdad agradecer a todos los suscriptores no sé si os he dicho ya los mensajes que me había enviado uy cojones los mensajes que me había enviado hostia que esto quita vida loco y yo como paso por ahí tío una poción creo que me van a crujar aquí toma vámonos mate lo cojo todo vamos por aquí ahí había algo y lo más molesto eso el giro de la cámara quizá que no sé si se puede configurar ponerlo más rápido pero bueno pero quitando eso de verdad que el juego a mí me ha gustado mucho las veces que me ha terminado y ya os digo que estoy que me lo acabo otra qué más decir de la jugabilidad no sé quizá que hombre que se echa en falta quizá un aviso de cuando te queda poca vida como hacen ahora muchos juegos de RPG que cuando te queda poca vida pues te avisa no sé o no me he percatado o no me acuerdo y no me he dado cuenta ahora si hay algún tipo de aviso sonoro y a ver estamos aquí los dos dando vueltas y no y bueno y más para adelante pues veremos tiendas también ¿no? tiendas para para vender o comprar cosas también ¿no? pero bueno mira ahí tenemos otro escudo pero yo creo que lo peor de la jugabilidad es eso ¿no? que al estar ni el colegio vamos por la otra poción no calculamos bien o sea el pegarle ¿no? enemigo no se apunta tan bien a lo mejor como se debería digo yo ¿no? vamos a coger todas las pociones y vamos a ver ese escudo a ver qué tal es no coño no hay un escudo es que no lo cojo porque ya estoy lleno bueno pociones a ver rubí ¿qué hace el rubí tío? no sé tendría que haberlo en el manual pero la verdad que no me acuerdo vamos a ver para acá qué hay allí no hay nada porque ya no puedo ir creo ¿no? no y bueno y amigos y poco más ¿no? yo creo que ya casi lo he dicho todo el juego ¿no? si se me ha olvidado algo me disculpáis que ya sé en el último vídeo en driver ya me dijiste y alguno que se me olvidó hablar de los modos de entrenamiento de estos que salen en el desierto y todo el rollo lo comenté lo que pasa que no me metí de lleno en ellos y yo no sé ahora aquí dónde coño tengo que ir la verdad así que como ya no sé dónde tengo que ir estoy aquí perdido a ver yo creo que ya vamos para el vídeo a ver voy a saltar por aquí es que no voy ah mire mire por aquí por aquí ah por aquí carajo caro estoy adontado no 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 pues sigo sigo con el vídeo y amigos prometo que ya voy a subir nuevamente vídeos habitualmente hoy me cago en la puta madre mía como mató yo toda esta gente me tendré que poner flecha tío es que no sé si la flecha dónde está el coño es que no tengo arco es que claro voy a coger la espada os digo por qué para ponerme y el escudo lo he soltado lo he perdido ah no está aquí coño los escudos están aquí claro digo yo mira y tengo ya botas que no me las puesto yo que se me lia pues qué cosa tío vamos a ver botas vamos a ver estas protegen uno uno esta armadura ay miren no tan pelota mira mira para que le gusten los humbossi incorporales bueno vamos a ver vamos a ponernos el escudo este vamos a ponernos esto el casco acolchado este no protege nada a ver las botas nada aguanten nada vale vale vamos a ir así y vamos a ver si tengo suerte y puedo matar a toda la plebe esta vamos a ver como va la vida mira mira como va como va mamone esparta poción bueno ya por lo menos no me quitan la vida o si tan rápido como la vi recuperando eso es buena señal porque es señal de que no me van a matar ya pero me tomo poción ya solo me queda una poción loco bueno a coger cosas aquí como un loco le doy a la palanca y a esa palanca y a esta palanca se nos abre la puerta y bueno esto es lo que yo digo muchas veces los objetos estorban y al estorbar pues tenemos que ir a la cámara y si giramos la cámara pues claro no podemos golpear pero echarle un vistazo al juego en serio echarle un vistazo al juego que si os gusta ya digo prácticamente los hacks con toques con toques rpg porque yo lo consideráis lo consideráis lo consideraría más eso que que incluso un action rpg porque aunque veáis que tenga atributos pues no recordaba yo que el personaje tuviera madre mía el loco también se agradecería que supiera yo cuando cuando se le acaba la vida al loco este que no lo sé hombre lo he matado lo he matado oye pues no me ha costado tanto toma hombre mira pues vamos a terminar el gameplay de forma feliz vamos a a ver al tío este de donde está oye ir a casa a ver el cofre bueno pasa como no me estoy parando tampoco a leer lo que cojo uy que me quemo al final me ha matado la candela a ver a tu a ver que pone ahí registrar el armero más flecha tío pero flecha yo no quiero flecha tío otro loco aquí toma toma ¿dónde coño está la cárcel tío lleva a mi que era ahí tío yo he visto el grande ese porque el grande ese no era el que estaba custodiando hostia eso es unas botas parece tío recoged botas acolchadas ahora mira a ver si esas botas me dan más protección uy me da con tu puta madre muérete ya o nada me voy a hacer que así en el final a ver yo supongo que esa puerta será la que da a hostia ahí hay más gente loco joder tío es que no le doy a los notas me cago en la puta venid para acá y ahí murió el sector vamos a coger pociones que es lo que y vamos para ya ver aquí tiene que haber por ahí a ver cuidado de la palanca y entramos aquí vale este será este será ¿no? hostia me lo he cargado el tirón que bueno soy hostia pues no pues otra zona ¿no? ah no mira ahora por fin tío por fin ¿qué? yo creo que aquí se va a acabar el gameplay pero hay muchos enemigos ahí tío aquí tocará ir matando a mira mira si del jefe se sale la vida que bien tío a manos de aquí madre que corre más que yo corre una poción uy yo que quita mucha vida el loco ese uy uy que me han dejado encerrado no puedo mover bueno ya ha matado las ratas por lo menos parece mira es que estoy en el aire loco venga muere muere uff le encuentran le da la celda vale ala tu puta madre jefe orco como te llames a ver que pone aquí a ver subir a la villa aquí estará el preso ¿no? la puerta está cerrada ¿no? cerrada con llave ¿eh? ¿dónde está la cárcel esta? registrar almero a ver aquí que hay más flechas a ver qué asco de flechas tío vamos a ir un baú casco acolchado no sé si el casco acolchado ese va a dar a pagar algo tío es que los cascos que me están saliendo no protegen nada tío este ya este protege uno hombre ya llevo un casquito hombre ya por lo menos vamos a ver joder sal de villas bueno atrás bueno amigos pues vamos a ver yo creo que habrá que subir aquí a la villa esta saldrá cargando y ya vamos a dejar por aquí el gameplay ¿vale? porque supongo que os habréis aburrido un viaje porque mientras estaba buscando y todo el rollo no veas a ver vamos a ver este torcito y a ver qué pasa aquí ay coño si es me creía que era una intro o algo tío como son iguales a ver por ahí un ojo será para entrar ¿no? esto es para entrar sí bueno pues mirad estos son los exteriores como veis al igual que veis mucha gente en el pueblo pues se ve un montón de enemigos en pantalla y bueno el juego es muy bonito la verdad tenéis que echarle un vistazo aunque sea darle una oportunidad y y si no y si lo habéis jugado ya pues bueno pues pues para que lo recordarais un poco ¿no? como empieza y eso siento no haber podido llegar porque es que el tiempo no me lo permite tampoco no voy a estar jugando cuatro horas a niveles exteriores ¿no? pero llegas a bosques a nieve es un juego muy bueno la verdad y como os oís la música ahora sí está sonando y es música pues rolera rolera bonita y bueno un pedazo de juego tío que espero que os haya gustado este videíto perdonadme que haya estado tanto tiempo sin 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 subir nada así que nada amigos ya sabéis el dar alianz darle una oportunidad que es muy buena si alguno ha jugado al segundo que me diga si es mejor si es peor porque aunque lo tenga hay piratilla pero bueno para ver si merece la pena jugarlo o no ok venga amigos un abrazo y nos vemos en el siguiente videíto chaito mis armas tienen sed de sangre mis armas tienen sed de sangre y nos vemos en el siguiente videíto y nos vemos en el siguiente videíto